Compañeros y compañeras, para cerrar este plenario histórico del Frente de Todos, escucharemos las palabras de nuestro Presidente de la Nación, el compañero Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias por estar aquí. Mi primera reflexión es que estoy muy contento, porque una de las cosas que todos nosotros más lamentamos es poder hablar con nuestros compañeros así. Sí, estábamos hartos de hablarnos por Zoom y por pantallas y a distancia, y no poder mirarnos a los ojos. No saben lo que lo extrañaba. Feliz de tenerlos y de reencontrarme con todos ustedes, cada uno de ustedes. Debo confesarles, déjenme contarles una historia personal. Un día estaba en Chile. Había ido a Santiago a dar una conferencia. Y los que me invitaron me dieron un hotel muy lindo donde estar, pero donde cualquier cosa que se consumía en el hotel era carísimo. Entonces, de camino al hotel, decidí comprarme un paquete de galletitas que comía habitualmente. Unas galletitas de chocolate, voy a obitir su nombre, muy conocidas, que se mezclan con helado, que se mezclan con otras cosas. Y paré ahí en un kiosco y me compré una galletita, un paquete de esas galletitas. Dispuesto a llegar al hotel y a comerme un cafecito con esas galletitas. Y cuando fui a abrir la galletita vi que tenía un estampado amarillo enorme que decía cómo se hacía esa galletita. Y el paquete quedó sin abrir allí y nunca más consumía esas galletitas. Pasó el tiempo. Y siempre cuando hablaba con amigos decía, che, estos chilenos son mucho más inteligentes que nosotros. Porque la verdad, mirá lo que le avisan a la gente. Porque no es lo mismo comer que alimentarse, son dos cosas distintas. Uno puede comer y comer muy mal y alimentarse muy poco. Alimentarse es comer sanamente. Y lo que hace el etiquetado es advertirle al consumidor qué es lo que está consumiendo. A veces te engordan y a veces te alimentan. Y cuando llegamos al gobierno, me enteré que una compañera nuestra mendocina, Anabel Fernández Agastri, una querida compañera senadora, tenía un proyecto con esta idea. Que el Senado aprobó rápidamente. Y allí se fue al Congreso, a la Cámara de Diputados. Y allí empezaron las penurias que les contó Máximo. Pero en verdad, ¿qué es lo que está discutiéndose allí? Está discutiéndose si se le cuenta al pueblo lo que consume. Si se le cuenta al consumidor lo que está comiendo o si eso se esconde. Y me imaginaba yo qué pasaría por algo que dijo Axel. Si en esta elección cada argentino tuviera que ir al acto electoral, enfrentar a una suerte de góndola donde hay un envase que dice frente de todos y donde hay un envase que dice juntos o juntos por el cambio. Porque ahorita que cambian el nombre, ahora se pelean por no tener que ver con lo que pasó. ¿Y qué contiene cada uno de esos envases? Me imaginaba eso. Yo me imaginaba que como acto promocional el envase de juntos o de juntos por el cambio diría somos republicanos. Y después diría, este envase contiene un presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores. También contiene un presidente que nombró ministros de la corte por decreto. También contiene miembros de un gobierno que por DNUs borraron centenares de leyes. También contiene un gobierno que nos endeudó con la banca privada en 100 mil millones de dólares. Y que cuando ya no le pudo pagar a esos acreedores, fue corriendo al fondo y nos endeudó en 45 mil millones de dólares más. Y también diría, este envase contiene miembros de un gobierno que despreciaron la educación pública. Porque no había nada peor que caer en la educación pública. Y también dirían, este envase contiene un gobierno que despreció a la salud pública. Diría, este envase contiene un gobierno para los que el trabajo, la ciencia y la tecnología y la salud es un tema secundario. Por eso no les hacen falta ministerios. Ese envase diría, que si un jubilado tiene un auto de 10 años de antigüedad, tiene que pagar los medicamentos porque se los supone rico. Ese envase diría, que la Argentina debe ser parte de integrante de un mundo que en ese momento Trump disponía y que se enorgullecía de ser parte del grupo de Lima, que eran grupos que directamente disociaban a la América Latina. Ese envase diría, este envase contiene un gobierno que en caso de golpe de Bolivia vamos corriendo a venderles balas de goma para reprimir al pueblo que no quiere un golpe de Estado. Ese envase diría, este envase contiene un... No, 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 si me lo trajeron recién, no, 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 me tomes de la botella. Damos un... Me reta, me reta, me reta. ¿Qué haces, Máximo, vos? ¿Qué haces vos? No lo ves a Máximo, vos, eh? Ese envase diría también, todo lo que finalmente nos pasó, ese envase diría, toda la deuda que tomamos no se convirtió ni en puentes, ni en escuelas, ni en caminos, ni en hospitales, no, se fueron, no sabemos dónde. Ese envase diría, este envase contiene un presidente que por vía de decreto modificó una ley y blanqueó los fondos que puramente su familia tenía en el exterior. Y ese envase diría, este envase contiene un gobierno que favoreció a su familia, dueña del correo cuyo canon nunca pagó, que favoreció a sus amigos entregándole los parques eólicos que antes les robó a otros, y que favoreció a sus primos permitiéndoles vender la concesión que tenían en autopistas inmediatamente después que los peajes subieron por los cielos. Ese envase diría también, este envase contiene un gobierno que avaló subas de tarifas de gas y de luz que oscilaron entre el 1.000 y el 3.000 por ciento. Cuento todo esto, porque si el etiquetado frontal existiera, creo que a poco les quedarían ganas de consumir lo que ese envase tiene. Pero el etiquetado frontal no existe, lamentablemente no existe, no existe, lo que existe es la publicidad, y existen los grandes medios que están enojadísimos, se enojaron en su momento con Cristina por la CFJP y por otras decisiones que Cristina tomó, y están enojadísimos conmigo, porque quiero que los celulares, que el servicio de internet, sea un servicio público al que todos puedan acceder, y se enojan, y se enojan, y construyen tapas, y nos lastiman, y nos pegan, saben que toco la guitarra y saben que canto. Y en este tiempo de pandemia hice una canción, cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho. Dice, si me pierdo, yo me encuentro, si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Y nosotros seguimos cantando, pese a todos los que nos pegaron, pese a todas las veces que nos lastimaron, pese a todas las piedras que nos pusieron, nosotros seguimos acá, de pie. Y acá ninguno de nosotros tiene que esconderse de ser parte del otro. Estamos orgullosos de lo que hicimos en este tiempo. ¿Quieren que les cuente un secreto? Mi mayor orgullo es venir a terminar lo que empezó Néstor, siguió Cristina y tengo que terminar yo. Mi mayor orgullo es que en los temas importantes, en los temas verdaderamente trascendentales, ninguno de los que está acá, como le gusta decir a Máximo Destiñe, todos sabemos muy bien dónde debemos estar parados. Y yo quiero pedirles que cuando empecemos esta campaña, no vayamos con dudas, porque la parte de la pandemia es un gran obstáculo, Cristina lo dice siempre, es que van a hacer las cosas a la velocidad en que... ...la cantidad de medidas y de acciones que tomamos. Miren acá, la tengo ahí a Malena, en el Gran Buenos Aires, la inversión para obras hídricas, para obras locales, para ampliar el servicio de agua potable, se multiplicó por 7. Acá pusimos 38 mil millones de pesos para la seguridad y compramos 3 mil patrulleros y 30 mil cámaras de seguridad que ya están en Buenos Aires. Y aquí, a Buenos Aires, bien planteaba Axel recién, le devolvimos el punto de coparticipación que le correspondía. Y no se lo devolvimos por un decreto mío, se lo devolvimos por una ley. Se lo devolvimos por una ley. Nosotros, en ese tiempo, cuando nos levantamos y la pandemia reciaba, nos dimos cuenta que no había hospitales, que acá en La Matanza había dos hospitales que no se habían terminado y fuimos con Cato a velocidad, a toda velocidad, a terminar ese hospital y terminar otros que habían en distintos lugares y los pusimos de pie. Y como vimos que no alcanzaban, buscamos otra salida y fuimos allí con los hospitales modulares a llevar camas y respiradores allí donde hacía falta. A nadie le preguntaba de qué partido era. No me preguntaba si eran radicales, si eran del PRO, si eran socialistas, porque lo que a todos nosotros nos preocupaba eran los hombres y mujeres que sufrían en la pandemia y podían no contar con una cama o un respirador. Era lo único que nos preocupaba. Y por eso dispusimos de 4.000 camas de terapia intensiva en todo el país, en cada rincón de la República. Y lo hicimos. Y la economía se frenó, como se frenó en el mundo. Alguien me ha recomendado al comienzo dejar que se contagien todos, pero no cierres la economía. Así le sirve, así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Y como dije aquel entonces, la economía se va a recuperar. Lo que no vamos a recuperar, lamentablemente, son las vidas que se pierden. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para que se pierdan pocas vidas. Con Guado siempre nos acordamos que recibimos en Olivos, en una de las tantas reuniones que tuvimos allá, alguien que nos mostró un estudio estadístico que nos anunciaba cerca de 250.000 muertes irremediables para Argentina. Gracias a Dios, la estadística falló o nosotros nos movimos bien. Y eso no ocurrió. Pero la verdad es que, bueno, la economía se frenó. Nosotros no nos hicimos los distraídos. Creamos el ATP y garantizamos la continuidad de miles de pequeñas y medianas empresas. Y el trabajo formal solo se redujo dos puntos. que ahora ya se están recuperando. Y nos dimos cuenta que había un montón de argentinos y de argentinas que no se beneficiaban con eso porque trabajaban en la informalidad. Nos los contaban básicamente los compañeros que militaban en los barrios, los compañeros de la cámpora, los compañeros de otras organizaciones políticas, los compañeros de las organizaciones sociales. y entonces fuimos a buscarlos a esos argentinos y argentinas que no aparecían registrados por el Estado Nacional. Eran 9 millones. De ellos no sabíamos si estudiaban, si trabajaban, de qué vivían. Solo teníamos un DNI. y fuimos con el IFE y estuvimos al lado de ellos ayudándolos, auxiliándolos para que puedan sobrellevar el momento ingrato que estábamos viviendo todos. y nada de esto nos frenó a la hora de seguir adelante con políticas que Cristina inició en su primer mandato fundamentalmente que son políticas de ampliación de derechos. Hicimos ley la ley del IBE y la ley de los mil días. Hicimos ley la ley que hace obligatorio incorporar personas transexuales al trabajo del Estado Nacional. Con Guado entregamos el DNI número mil de una persona transexual. Garantizamos que terminar con el criterio binario que el documento exigía. Ustedes dirán pero estas cosas son importantes, son derechos de minorías, por eso son importantes. Porque para que las minorías tengan derechos necesitan que las mayorías las reconozcan como minorías y les den los derechos que les corresponden. Y todo eso lo hicimos en la pandemia también. y en la pandemia mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas un día Máximo vino a verme y me dijo mirá. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos porque si gobiernan las minorías las minorías solo se reconocen a sí mismas. Es exactamente como dice Cristina es exactamente así. Pero por eso yo destaco esto porque en la pandemia pudimos seguir haciendo luego no nos frenamos no nos frenamos y un día vino Máximo y me dijo escuchame una cosa estamos así estoy haciendo algunos cálculos con Carlos Heller y nos parece que nosotros podríamos pedirle un aporte solidario a las grandes fortunas y el mundo se debatía qué hacer con eso y lo hicimos y lo hicimos los que están enojados porque lo declaré servicio público a internet al cable y a las celulares ellos están enojados y nos pagan las grandes fortunas porque siempre encuentran un juez amigo que les da la razón para que dejen de aportar lo que tienen que aportar y le garantizan que sigan sus negocios como ellos quieren que sigan cuando quieren saber quién manda en la justicia miren para allá no miren para este lado pero lo cierto lo cierto es que gracias a ese proyecto de ley que promovió máximo que se aprobó la cámara presidida por Sergio y que después el senado obviamente promovió y yo promoví pudimos hacer infinidad de cosas estamos urbanizando los barrios más humildes de la Argentina con el aporte voluntario de los que más tienen y yo quiero públicamente pedir un aplauso para los que hicieron ese aporte voluntario solidariamente para la Argentina porque también hay que saber reconocer esos gestos también hay que saber reconocer después nos seguían preocupando la situación de las pequeñas y medianas empresas y también nos preocupaba mucho la situación de los que trabajaban el sueldo se les aumentaba y el Estado iba detrás de ellos a llevarse parte de ese aumento en concepto de ganancias y así a instancias de Sergio promovimos una ley que puso orden a un desorden que generó 11 años de debate que nosotros en la campaña nunca lo planteamos pero lo hicimos ellos lo prometieron una y otra vez y hacían allá en el 2015 grandes campañas publicitarias los que trabajan no deben pagar el impuesto a las ganancias pero lo cierto es que terminaron cobrándole a más personas el impuesto a las ganancias en los 4 años en que ellos estuvieron el doble y nosotros llegamos y cuando llegamos terminamos con eso y pudimos poner orden en eso y la Argentina también recuperó su rol en el mundo aquella deuda de 100 mil millones de dólares que habían tomado con acreedores privados la renegociamos con Martín nos tomamos 10 años para pagarla y en la discusión al cabo de los 10 años nos ahorramos más de 37 mil millones de dólares que es ahorro del pueblo argentino no es ahorro del gobierno argentino es ahorro del pueblo argentino es lo mismo que yo aprendí de Néstor Néstor me decía eso nosotros tenemos un gen Néstor Cristina yo Axel también nada creemos que es peor que endeudarnos porque endeudarnos nos condiciona y cuando estamos condicionados no somos libres de decidir y cuando no somos libres de decidir perjudicamos a nuestro pueblo a mí yo no sé por qué ingrata razón parece que cada vez que me toca estar en el gobierno tengo que venir a levantar el default que otro dejó con Néstor tuvimos que levantar el default de la alianza muchos de los cuales ahora están como si nada hubiera pasado están de vuelta como si nada hubiera pasado y después llegamos y tenemos que levantar el default que nos dejó los que ahora dicen que además que alguna vez se lo cruzaron de casualidad yo no entiendo yo no entiendo en este tiempo también pusimos en marcha la obra pública porque Néstor me enseñó siempre que no había mejor manera de promover la economía que a través de la obra pública porque la obra pública es muy movilizadora y la vivienda fundamentalmente porque hacer una casa requiere de ladrillos requiere de cemento requiere de vidrio requiere de madera moviliza un montón de actividades cuando llegamos el 70% de la obra estaba parada habían hecho un formidable negocio como hacen siempre los paladines de la ética un maravilloso negocio habían inventado la participación pública y privada había seis o siete seis proyectos en marcha que ellos habían firmado nunca habían comenzado a ejecutar que nosotros tuvimos que ir desactivando como el que desactiva una bomba cortando cablecito por cablecito para que la bomba no explote y después licitamos esas obras y cuando las licitamos ¿qué descubrimos? que la obra costaba un tercio de lo que costaba cuando lo hacían a través de ese mecanismo así nos robaban así nos robaban ladrones de guante blanco simplemente por eso yo hago todo este recuento de lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho para que no sientan que la pandemia nos dejó paralizados la pandemia nos hizo atajar un sinfín de penales como dijo ayer Cristina pero después de cada penal que atajamos hicimos jugar la pelota y hicimos un montón de goles porque todavía estamos de pie acá funcionando hablándole a nuestra gente explicándoles lealmente lo que nos ha pasado sabiendo cada argentino y cada argentina que cuando nos llamaban envenenadores estamos buscando vacunas para salvarles la vida dijeron estos tipos están fuera del mundo jugando con el marxismo porque traen vacunas rusas y chinas ya ni siquiera se enteraron lo que pasó en el mundo pero bueno dicen esto dicen esto pero cuando le compramos la vacuna a Oxford nunca dijeron que yo era monárquico nunca dijeron eso nunca porque la verdad a mí no me importaba quién hacía la vacuna me importaba la calidad de la vacuna y me importaba que la vacuna llegue en un mundo donde el 10% de los países se acaparó el 90% de las vacunas y fuimos de los primeros países en empezar a vacunar y somos uno de los países que más vacunas ha puesto y vamos a seguir vacunando hasta que el último argentino y la última argentina estén inmunes al riesgo de la pandemia y para eso para eso no estamos lejos estamos cerca estamos cerca está ahí nomás la puerta de salida y tenemos que salir y caminar para el frente con toda la fuerza que la quietud de la pandemia nos hizo acumular con toda la esperanza que siempre hemos tenido porque hay otra vida no es esta pero la vida que queremos no es la que nos precedió cuando llegamos al gobierno tampoco es esa esa fue una vida donde unos pocos pícaros disfrutaron mucho y millones y millones sufrieron más la vida que queremos es una vida democrática plena donde la gente se exprese acá todos los canales hablan todos los periodistas dicen todos los opositores se expresan ya no hay ningún espía recorriendo los tribunales ya no hay ningún espía espiando ni a los propios ni a los ajenos la inteligencia la usamos para saber dónde se para la argentina en el mundo y la inteligencia criminal para poder detectar el crimen organizado en esta argentina lo que hace falta ahora es ayudar definitivamente a esos pequeños y medianos empresarios que confían en el país y quieren seguir invirtiendo a riesgo para dar trabajo porque lo que más nos importa ahora que la puerta de salida está allí es que recuperemos el trabajo la dignidad de trabajar lo que más nos importa es que la argentina produzca crezca porque si produce y crecemos crece todos los argentinos lo que más nos importa es que la salud pública y que la educación vuelvan a ser un valor importante porque eso eso nos hizo distintos en el mundo escuchaba días atrás a un americano nacido en Boston decir que le agradecía al Estado argentino la salud que le daba porque en su patria los Estados Unidos de América todo eso era muy caro dense cuenta lo que significa la salud pública y dense cuenta lo que significa la educación pública cuando estuvimos con Verónica y con Fernando antes de ayer cuando fue hace pocos días estuvimos en la matanza el lunes estuvimos en la matanza inaugurando ese centro que quedó terminado en el año 2016 listo y nadie los habilitaba y yo veía lo que rodeaba el barrio que rodeaba a esa universidad y pensaba para mí los chicos que terminan el colegio secundario con este centro universitario enfrente van a poder seguir una carrera en el envase en el otro envase no en el nuestro también recuerden que había alguien este envase contiene también gente que cree que los hijos de los pobres no llegan a la universidad yo le pido que somos todos militantes hoy me toca ser presidente pero yo soy un engranaje más de un proyecto solo un engranaje más de un proyecto esto todos debemos recordarlo todos y cada uno de nosotros Néstor me enseñó que a diferencia de lo que los otros creen que es un problema de medir figuras y mandar al más bonito de candidato la política no es un hecho individual es un hecho colectivo y se construye colectivamente se construye con un grupo dirigencial convencido que es capaz de convencer y conducir al conjunto social hacia un mejor destino eso que aprendí con Néstor y que Cristina lo sabe también porque ha dado muestras ella misma ha dado muestras de creerlo y yo soy producto de una de esas muestras quiero pedirles nunca olvidemos el peronismo salió a las calles para reclamar la libertad de un coronel que le había dado derechos a los que trabajaban nosotros somos hijos de ese peronismo y como tales hay un montón de derechos que todavía no han sido dados en la Argentina por favor trabajemos para que esos derechos lleguen a cada uno de los argentinos a cada una de los argentinos y hagamos de esa manera el país que nos merecemos y vivamos de ese modo la vida que queremos gracias a todos y todas estas fueron las palabras del presidente de la nación argentina Alberto Fernández porque hay gobiernos que te cuidan y mejoran la calidad de vida nosotros somos el frente de todos agradecemos las palabras y la presencia de candidatos y candidatas del frente de todos en la provincia de Buenos Aires legisladores 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 y autoridades y autoridades provinciales y nacionales intendentes e intendentas vamos a construir entre todos y todas el país que nos merecemos compañeros compañeras salgamos a buscar la vida que queremos con convicciones con ideas con la militancia y con la pasión que nos caracteriza damos por finalizado el plenario de frente de todos en la provincia de Buenos Aires a todos y a todas muchas gracias muchas gracias